Master Chats Celebrity 2022 ha empezado el 21 de febrero con algunas sorpresas, entre ellas Fran, participante y finalista de la temporada del 2021, estaba como jurado, tal vez reemplazando a Jorge Raus, mientras este llega en el tercer capítulo y también estaba su infaltable humor. Pero también fue inspiración para algunos de los concursantes, pues llegó prácticamente sabiendo nada de cocina y pudo llegar a la final. Sabía identificarlos. Se supone que son 22 concursantes, pero faltaba una participante, la cual Claudia Bahamón disculpó y dijo que pronto llegaría. La competencia empezó en la costa y a simple vista se notaba que unos no tenían ni idea de cocina, mientras otros llegaron bien preparados como Manuela González y Tatán Mejía, quienes fueron los primeros que se ganaron el primer pin de inmunidad y a la vez se convirtieron en los primeros capitanes de equipo. Manuela, Tatán, Jair, Isabela. Se llevan ese pin de inmunidad. La competencia inició y algunos demostraron ser unos novatos completos en lo que a preparación y manipulación de utensilios se refiere, sobre todo con lo que tiene que ver con los cuchillos. Sabemos que una vez empieza la competencia, la adrenalina aumenta y todos se concentran en lo que tienen que hacer y fueron dos casos de riesgos que pasaron en la competencia y uno de ellos casi termina en un concursante por fuera de la competencia. El primer reto fue en pareja y en este caso, Stewart, más conocido como el alias del ñero, por su particular acento y hablado. En plena competencia con su compañero de cocina, Corozo, Sostenía el cuchillo y no tuvo la precaución y el ñero al tratar de pasar al otro lado, le enterró la punta del cuchillo causándole una herida que le hizo sangrar bastante. Corozo tuvo que ser inmediatamente asistido por el equipo de primeros auxilios, pero aún así y ante el dolor que debió sentir, el participante no quería parar y no quería perder tiempo y siguió haciendo lo suyo. Pero este no fue el único caso, pero sí el más lamentable. Ya en el segundo reto y esta vez por equipo y en el equipo azul donde Manuela González es capitana y con el estrés de la competencia, Aida mientras hablaba con su capitana sostenía un cuchillo, del cual no parecía estar enterada mientras pasaba cerca a su compañero. Ante el peligro inminente, Manuela González le dijo lo siguiente, Y así terminó el primer capítulo de casi dos horas, fuera de los comerciales, claro está. Pero también podemos ver lo peligrosos que son los cuchillos en la cocina cuando hay más de una persona presente. Incluso, para los que hemos estado en la cocina solos, sabemos que usando cuchillos nos hemos cortado por más cuidado que hemos tenido al manipularlo. Solo la experiencia del tiempo, ya uno aprende a manipular ese peligroso utensilio y ya se vuelve muy rara la vez que uno pueda cortarse. Pero es uno de los utensilios que uno más usa a diario en la cocina. Sin los cuchillos, sus distintos tamaños y usos serían muy difíciles la cocina y hasta poder comer. Pero para esos participantes tan inexpertos, y luego de los peligros que pasaron en los primeros capítulos, es mejor estar muy pendiente de ellos como niños, como aprendices que son, para que ese tipo de accidente no vuelva a pasar. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.